Maripilí y su recibimiento en Ponce. Cientos llegaron a Plaza del Caribe para saludar a la ganadora de la Casa de los Famosos Cuatro. Así sucedió para recibir a su compueblana Maripilí y celebrar su triunfo. La visita de María del Pilar Rivera Borrero al lugar que representó su primera experiencia laboral se escenificó minutos antes de la caravana convocada por el ayuntamiento que la llevó por las principales calles y avenidas de la ciudad señorial partiendo desde las icónicas letras de Ponce ubicadas en la autopista Luisa Ferré a la entrada del pueblo. Mientras aguardaban por el arribo del llamado huracán boricua categoría ganadora los asistentes al atrio central de plaza se mostraron eufóricos con pancartas alusivas al reality show además de alardear su orgullo por el triunfo de la modelo quien donó ocho de los vestidos que utilizó para las galas para jóvenes puedan lucirlos en su graduación y que estarán en exhibición en el centro comercial. Al irrumpir en el atrio central al son de pleneros la exitosa empresaria ponceña fue recibida con amor y el calor de su gente que no cesaba de expresar su alegría al verla. Puerto Rico y Ponce se respetan. Gracias, mi gente, todavía no me lo creo. Todo el sufrimiento que viví allí, que hasta mi salud se vio comprometida, valió la pena, confesó luego de bailar el plenazo, ondeando la bandera de su pueblo natal. Gracias, mi gente. Gracias. 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 Gracias.